Gracias. 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 Por favor. Su micrófono, señor. Sí. Muy buenos días para todos. Quiero saludar a todos los presentes y al mismo tiempo dar mi agradecimiento a FAO por este webinar. Entiendo que es un tema muy relevante. No quiero extenderme mucho para ir directo al grano y una jornada provechosa para los presentes y podamos sacar un resultado en lo que es la gestión de riesgos para en nuestro país, que es uno de los temas que necesitamos ir creciendo cada vez más. Muchas gracias y buena jornada a todos. Muchas gracias, señor ministro, por sus palabras. Es muy importante contar con ese respaldo como autoridad de la entidad que lleva adelante el sector más importante en nuestro país, que es el Ministerio de Agricultura. A continuación, invitamos al señor Jorge Mesa Roballo, representante de la FAO Paraguay, para darnos sus palabras de apertura. Señor Jorge, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Su micrófono está un poco. Sí, se acerca. Un cordial saludo al señor ministro Santiago Bertoni, que siempre nos acompaña en estos eventos y con el cual tenemos un gran agrado de cooperar. Saludar también al señor Héctor Cristando, de la Unión de Gremios de la Producción, a la señora Leticia Torres, directora general de Planificación del Mar, a Edwin Mayereda, coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del Mar, y al señor Benjamín Graci, experto de la Universidad Nacional de Asunción, y a todos los participantes que asisten al evento. Muchas satisfacción por la oportunidad de iniciar este importante taller con respecto a la gestión de datos para reducir los impactos por desastres en el sector agrícola de Paraguay. A mí me gustaría aprovechar este espacio para recordar que este taller es parte de la asistencia técnica propuesta por la FAO en el marco de un proyecto regional que se denomina de la alerta temprana a la acción y respuesta temprana ante emergencias en la agricultura. En este sentido, es una gran satisfacción que Paraguay haya sido considerado como un país del cual las experiencias prácticas que se obtengan con el proyecto puedan ser analizadas, discutidas y transferidas a otros países de la región. De esta manera, esperamos que este taller aborde el tema, no necesariamente exhaustivamente, pero por el contrario, esperamos que despiertes atención hacia la necesidad de disponer de información y datos actualizados de manera oportuna para que los estados puedan trazar una ruta hacia la reducción de los riesgos para la producción agropecuaria y también reaccionar de manera más apropiada para limpiar el impacto de los usados. A todos, muchas gracias por la atención y por la confianza en la cooperación de la FAO. Gracias. Muchas gracias, señor Jorge Mesa. Es muy importante, como estaba mencionando, en materia de gestión de riesgo, la FAO viene apoyando a Paraguay en varias acciones para seguir adelante en vista a esta situación. Recientemente, informes de la FAO sobre materias de alerta en América y el Caribe han arrojado algunos datos, como que 29 millones, mil millones de dólares afectan las consecuencias de la disminución de las cosechas generadas por estos desastres. Sin embargo, esa cifra representa una fracción de las pérdidas reales del sector, ya que los países aún deben fortalecer sus capacidades para realizar esas evaluaciones sistémicas y precisas. Me gustaría también comentarles que seguimos en las redes sociales para que sigan adelante haciendo sus comentarios en los chat y a continuación daremos inicio a la presentación de los panelistas. Invitando a que estén atentos, cada uno de ustedes tendrán siete minutos para intervenir. Les avisaré cuando les quedan dos minutos para ir cerrando sus presentaciones. También recordarles que es muy importante el tiempo y agradecemos la participación de cada uno de ustedes, por ello tratamos y solicitamos a los panelistas que sean por favor precisos en esos siete minutos para poder dar la oportunidad a los siguientes panelistas. Gracias, señora Leticia. Muy buenos días a todos, una vez más. Gracias, América, por este espacio y solicito a Sofía y me va a ayudar a que puedan ver visible una pequeña para compartir en este espacio, de manera sucinta, un documento, un documento marco de políticas para el sector agropecuario, que es un poco el escenario en el cual muchos de esas gestión se pretende, prendemos, intentamos de que vaya a impactar en este sector tan importante como ya lo señalaron quienes me antecedieron en la palabra, la importancia del sector. Entonces el Ministerio, dentro del Ministerio de Agricultura, contamos con un documento con la denominación de marco de políticas dentro del sector. El presente documento, creo que está un poco lenta la imagen, capaz que no lo vean, pero les comento un poco el contenido de este material realizado tanto con el sector, este fue un documento que habíamos trabajado tanto con el sector público como así también dentro del sector privado, principalmente aquellos directamente con quienes venimos interactuando de manera cercana. El documento cuenta de un primer capítulo en el cual se describe un poco el diagnóstico del sector ampliado, información donde podrán encontrar en este tiempo, tal vez ya vaya desfasada, pero informaciones que están muy vinculadas a datos, digamos, macroeconómicos, como así también en la generación, digamos, tanto de producción como una estimación de ingresos en los diferentes elabones que hacen a la producción primaria y al sector ampliado, digamos, al procesamiento de materia prima o mínima. También, por otro lado, tenemos un poco lo que es desafío para el desarrollo del sector agrario ampliado, que eso sí vamos, voy a presentar de manera sucinta un poco cuál es nuestro desafío. Y también, a su vez, compartiría con ustedes unos lineamientos programáticos con que cuenta y vinculado, asociado a este desafío que cuenta, que se tiene dentro del sector. Entonces, si vamos otra vez a los desafíos, está dividido también por sectores. El documento presentamos desafíos que están vinculados un poco a la producción agrícola, donde se señalan rubros de preponderancia de importancia dentro del sector, como lo es la soja, el maíz, el trigo. En lo que respecta a la soja, la intención está de poder avanzar siempre, o sea, trabajar un poco en lo que hace a los factores de competitividad. Entonces, pretendiendo de mantener ese nivel competitivo y desarrollar también acciones a través de las cuales permitan avances que se tengan dentro de la tecnología y con miras un poco a una producción, digamos, sostenible, a una producción más resiliente. También, ¿por qué no? La modernización de la producción en aspectos que hacen a esa materia prima, pero en el procesamiento primario. En lo que respecta a maíz, también profundizar un poco en lo que respecta a adopción de tecnologías, tanto de productores de la agricultura familiar y de otros gestamentos. Y también poder expandir la industrialización de dicha materia prima, dando mayor agregado a la producción de materia prima. En lo que respecta al trigo, seguir trabajando los aspectos que hacen un poco a la selección, a la promoción y selección de mejoras tecnologías, tanto así en la producción primaria como así también, ¿por qué no? En el procesamiento de la materia prima. En lo que respecta también, otro rubro importante sería el arroz, donde además de lo que refiere a tecnología, también está la mirada puesta en una expansión, atendiendo todavía siempre y cuando existan esas posibilidades de expansión. Y por sobre todo, también pensar en un sistema de producción sostenible, también de diversificación y previendo siempre no entrar en competencias con otros rubros ya con cierto desarrollo adquirido. También está vinculado a este rubro un poco impulsar inversiones previales con miras a mejoras en lo que sería a la adopción de tecnología. También tenemos el rubro Mandioca, que según estudios presenta un intercambio, habría que avizorar un poco mejores escenarios en lo que respecta a rendimientos, en recomendaciones técnicas, tanto y adaptación de tecnología, tanto en sanidad como en calidad. Y también la innovación, la innovación o el requerimiento teniendo en cuenta un poco lo que refiere al tema de agroindustria, teniendo también la capacidad instalada que se tiene a nivel nacional. Tenemos también en lo que respecta a la producción pecuaria, donde hay una diversificación significativa en rubros de deporte de ganado menor, pero que se estaría incursionando un poco en poder trabajar tecnología de manejo, como así también de mejora genética. El sector forestal tiene áreas de mejoría tanto en aspecto de marco legal, como así también en aspectos que hacen el desarrollo de producción de especies con un mayor potencial, mirando tanto los aspectos económicos como así también el potencial productivo. En lo que respecta a agricultura familiar, tenemos diseñar acciones que permitan un poco la integración de este sector a otros sectores productivos o económicos en los diferentes territorios, como así también trabajar un poco líneas o propuestas específicas que apoyen la inversión para este sector y la generación de empleo. en cuanto se tienen tres ejes específicos para abordar todo esto, todas estas áreas donde va a estar vinculado un poco a los ejes de mercado y desarrollo de mercados competitivos, también aspectos que hacen un poco a la tenencia y el fortalecimiento de los servicios públicos que hacen a los servicios públicos que están vinculados a esta área que ya hemos compartido. Entonces, repasando esas líneas estratégicas, están orientadas hacia los tres sectores, tanto agrícola, pecuaria y forestal. Y por último, por último me permitiría comentarle atendiendo el tiempo, ¿verdad? En lo que respeta un poco al me voy a concentrar en los ejes, al eje estratégico sobre tenencia de la tierra, sería más bien el apoyo, desde nuestro sector el apoyo hacia acciones que hagan de articulación y pudiendo así fortalecer el trabajo que viene siendo liderado a través del ente rector, que es el INDER, y se pone énfasis a la coordinación y articulación, tanto así como desea de información principalmente. En los aspectos que hacen a la línea estratégica de los servicios públicos, serían un poco en aspectos que hacen a la tecnología e innovación, el financiamiento sectorial y otras líneas estratégicas que hagan donde la gestión de información, la formación y capacitación y todas aquellas gestiones vinculadas un poco a lo que es la gestión del riesgo climático. También se contempla un poco el monitoreo de estos aspectos dentro de lo que es el documento. Entonces, como para dar, haciendo uso de nuestro tiempo, me quedaría por allí, dando, y entonces que entiendo Edgar nos va a presentar o a vislumbrar un poco más aspectos puntuales que hacen al punto y al tema que hoy día nos reúne, ahora que es la gestión del riesgo. Muchas gracias. Ok, gracias Leticia, sí o yo. Muchas gracias por la participación. En realidad, la gestión del riesgo en Paraguay, yo no voy a tener una presentación, va a ser un diálogo más que nada. La idea un poco es comentar lo que se está haciendo dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la unidad de gestión del riesgo puntualmente y en otras áreas en donde hace un buen tiempo estamos trabajando institucionalmente. Tenemos un plan de gestión de riesgos, de adaptación al cambio climático, que permite tener un rumbo y tener metas definidas. El año pasado hemos terminado un plan bianual de acción en donde nos rige las actividades que nos van a permitir seguir trabajando en este tema y con el apoyo lógicamente de instituciones internacionales como FAO, hemos trabajado con el ICA, FIDA, en este momento estamos en esa temática. con la OMM dentro de la Organización Meteorológica Mundial y con un fuerte apoyo lógicamente de la Dirección de Meteorología e Hidrología y la academia que en los últimos años ha tenido un impacto importante en el área de incorporar técnicos, incorporar gente, ya como para poder trabajar con el sistema MAC, donde sabemos que el ICA es una institución que está generando información. Por lo tanto, el enfoque va un poco por ese lado. Dentro de ese contexto, antes de que se instale esta palabra gestión de riesgos y todo eso nosotros trabajábamos en el tema de agrometeorología, medio ambiente, etcétera, y hemos tenido la suerte de que la unión de gremios de la producción en ese momento era más capeco que otra cosa. Empezamos un trabajo, yo digo que empezamos porque nosotros fuimos colándonos con ellos, para ir un poco haciendo un monitoreo y una evaluación de lo que ocurría en realidad en el campo, ya con la tecnología disponible, imágenes de satélite. Yo creo que el ingeniero Cristal lógicamente lo va a explicar mejor, pero quería tomar eso como referencia. Posteriormente, hemos venido trabajando ya muy cerca con la agricultura más de autoconsumo y de un poco más pequeña, en donde se generó un sistema de alertas tempranas en Tonelica, que justamente estuvo funcionando como dos años en dos departamentos, que a través de teléfonos celulares se informaba presión fitosanitaria, eventos extremos, o sea, toda esa gama de servicios. Después, la presión de la generación de la información con el seguro agrícola y demás, lógicamente vino a abrir otras puertas y nos dimos cuenta de que evidentemente la evaluación de daños y pérdidas para nosotros era de gran importancia, por lo que tendríamos que tener una suerte de sistematización. Hemos intentado, con la Dirección de Extensión Agraria, con el Crédito Agrícola de Habilitación y otras instituciones, levantar datos puntuales de eventos climáticos, hidrometeorológicos fundamentalmente, que impactaban en el sector productivo. Hubo una época en que tuvimos continuidad, por decir, durante unos dos, tres años, que se levantaba esa información. Lastimosamente, después hubieron cambios, entonces, en el sentido de que los técnicos ya no estaban, la metodología era un poco complicada, por lo tanto, se optó por dejar de lado ese sistema y ahí aparece la posibilidad de que a través de una plataforma, una herramienta que estaba disponible, podíamos nosotros, de alguna u otra manera, sintetizar esa información en esa plataforma. Se le ha capacitado a técnicos de la Dirección de Extensión en su momento, eso lo organizó la FAO a través de un pedido del CAS, porque esto es un pedido del Consejo de Ministros, a través de REPA. Se ha formado agente en eso, pero había un problema con la plataforma en el sentido de que había muchos datos que los países no disponían, por lo tanto, no era una aplicación directa, motivo por el cual se tuvo que esperar un cierto tiempo para ir adaptando y viendo qué información se disponía como para poder seguir trabajando en eso. Tinterín a todo esto que les estoy comentando, que es la plataforma que tiene FAO, que estuvimos intentando hacerlo, lo probamos nosotros acá en Paraguay, de alguna manera, hizo de que otros proyectos pudieran también enlazarse con eso, me refiero a la conformación de mesas técnicas agroclimáticas en departamentos, donde se trabaja con productores en forma directa, el Servicio Meteorológico Nacional genera la información, la academia, los trabajos de investigación y finalmente, lógicamente, el Ministerio de Agricultura con sus técnicos genera ese tipo de información. Gracias. Y después, ya a raíz de todo eso vienen los planes que tenemos que ir aplicando, que es el plan anticipatorio de alertas, en donde ahora mismo los departamentos están queriendo trabajar y también el poder utilizar el balance hídrico-agrícola que el Ministerio de Agricultura tiene, que es una plataforma, una herramienta que permite prácticamente en tiempo real tener la humedad de suelo disponible georreferenciado a nivel de la región oriental. Entonces, todo eso hace que tengamos que empezar a crecer un poco más y en ese sentido, lo que quiero dejar de mencionar es que la Secretaría de Emergencia Nacional tiene una base de datos, de una plataforma que ahora lo estamos viendo, que sería muy interesante y queremos seguramente pedirle apoyo posteriormente para que eso lo podamos socializar, que es la plataforma Desinventar para poder incorporar datos que nos permitan a nosotros, reitero, tener una base de datos mucho más compacta, no digo única porque eso es muy complicado, pero sí que permita acceder en forma sistemática y confiable en esa información. La información climática, la información de cultivo fenológica, etcétera, existe, está disponible, yo creo que hay que darle el mérito a la unión de gremios en los cultivos más importantes en ese sentido y al pequeño productor que normalmente es el que no tiene tanta no digo habilidad sino tanta costumbre de tomar datos, ahora yo creo que está en ese proceso con un manual que la Dirección de Defensión Agraria tiene de buenas prácticas. Entonces, es un poco ese es el panorama que tenemos, estamos con ganas de seguir trabajando en sistematizar la información, ser más previsibles y que el seguro agrícola efectivamente disminuya las primas, los costos de las primas cuando mayor información tenemos. Hay otros varios proyectos que están avanzando con Meteo France que es un sistema muy interesante que queremos incorporarlo con el Servicio Meteorológico Nacional que está funcionando muy bien en varios países y lógicamente con otros proyectos que nos van a permitir aumentar la cantidad de estaciones meteorológicas y mejorar el balance hídrico ya incorporando pronósticos a corto y mediano plazo y por último ya comentar de que en los últimos dos años por lo menos hemos conseguido que la FAO pudiera apoyarnos y le apoya por ese en esa línea a la Dirección de Meteorología con equipamientos para mejorar la información con network y estaciones meteorológicas que se han instalado últimamente. Por ahí me quedo muchas gracias. Muchas gracias a la señora Leticia Torre así como al señor Edgar Mayer por sus palabras de hecho ellos han hecho un resumen del trabajo que está desarrollando en sus gestiones de planificación a nivel del Ministerio de Agricultura que es de alta relevancia para nuestro país también se nos mencionaron sobre la gestión de riesgo que son claves para enfrentar estos desastres que aquejan a nuestra agricultura en nuestro país especialmente agradecemos por esa relevante información que nos han compartido nuevamente quisiera recordarles que estamos en las redes sociales en este momento tenemos conectado a más de 100 asistentes que nos están observando tanto en el Facebook de FAO en español así como en el Twitter de arroba FAO América y por el mismo Zoom comentarles que está abierto chat de preguntas ya están algunos que se están tomando notas y invitarles a todos a que sigan realizando sus preguntas por este medio a continuación me gustaría ceder la palabra al señor Héctor Cristaldo él es representante de la Unión de Gremios de la Producción para que nos entregue su visión sobre este tema de amenazas y desafíos del sector agropecuario señor Cristaldo usted tiene 7 minutos para su intervención le avisaré cuando quedan 2 minutos para ir cerrando adelante por favor su micrófono está cerrado señor Héctor no lo escuchamos disculpame ahora ya buenos días para los panelistas los participantes agradezco la invitación y desde el punto de vista del productor existen 2 elementos que el productor no tiene incidencia que son el mercado y el clima si puede manejar o adoptar prácticas de manejo que le permitan reducir los riesgos y creo que Paraguay en ese sentido en los últimos 40 años ha evolucionado muchísimo porque de nuestra referencia cuando comenzamos nosotros que somos un poco más grandes era el famoso calendario del sabio Bertone y la estadística de lluvia que él llevaba eso no definía en qué época vamos a sembrar y en qué época va a llover o no hasta ahí era lo máximo de la tecnología que teníamos con el correr de los tiempos la evolución del conocimiento se llega a primero a cambios en el manejo agronómico de los cultivos pasamos de un cultivo al año al sistema de siembra directa con rotación de cultivos y hoy estamos con 5 cultivos en 2 años con una rotación bien ajustada eso lleva a un nivel de exigencia mucho mayor de la calidad de la información que necesitamos para el manejo de esa secuencia de rotación entonces ahí ya en el 2004 más o menos fue cuando todavía ni existía la unión de gremios éramos gremios individuales nosotros mismos con la gente del ministerio y empezamos a ensayar rudimentos de cómo armonizar la información de meteorológica o climática con las prácticas de manejo hacer los cuerdos y así tuvimos la seca del 2005 la del 2007 la última gran seca del 2012 y después de 7 años viene la del 2019 que ya nos mal acostumbramos a no tener problemas y viene todo el tema de la problemática del cambio climático en el último decenio digamos y el tema del cambio climático creemos que Paraguay tiene que poner el foco de toda su política en la adaptación al cambio climático Paraguay es un país que emite muy poco 0,02% en muy poco lo que vamos a incidir es en la mitigación podemos mitigar mejorando algunas prácticas pero no creemos que ahí esté el fuerte de lo que Paraguay tiene que enfocar sino en la adaptación porque los guaybenes que trae en el PIB y en la economía y en el desempeño de todas las actividades en el país una oscilación por sequía una caída es muy evidente y muy brutal entonces pasamos como les digo ahora del esquema del calendario Bertoni a informaciones meteorológicas y después ya al esquema de perspectivas climáticas que es lo que estamos tratando de consolidar en el trabajo conjunto con la unidad de gestión de riesgo del Ministerio de Agricultura tener información por lo menos con un horizonte de tres meses que nos permita tomar decisiones oportunas en la época de siembra o en las rotaciones o en los manejos dentro de las posibilidades que nos dan esa perspectiva para mitigar los riesgos y tener la información sistematizada nosotros con el análisis geospacial de áreas de siembra porque Paraguay hace antes la agricultura estaba concentrada en la región central de la región oriental que era Cordillera Paraguay Parte Caguazú Algo de San Pedro y por ahí Misiones por ahí se acababa ahora el grueso de la producción agrícola está hacia el río Paraguay y la producción pecuaria está en el Chaco y en el Chaco fundamentalmente tenemos una de las mayores cuencas lecheras del país y también tenemos la producción de ganado de carne entonces tenemos que sectorizar los trabajos sonificar la información para la toma de decisiones por esas regiones para manejar los círculos por cada sector y los últimos dos años fueron una escuela muy dura la SECA del 2019 demostró muy bien que la propia región oriental no tiene un comportamiento homogéneo porque era más o menos del río Mondadeo para abajo era seca y llovía perdón en el 2018 2019 y del río Mondadeo para arriba recién empezó de todas de todas manera ese comportamiento similar se dio en el 2019 2020 que llovió 150 milímetros menos que en el 2019 en el momento de la SECA pero con una distribución de lluvias diferente que hizo faltar la lluvia en diciembre enero momento crítico de los cultivos y vino esa debacle del 2019 entonces tenemos que estar trabajando muy de cerca en los diseños de los modelos en las plataformas y en la captura de la información y sobre todo en hacer llegar ahora con la tecnología que hay con los celulares es más fácil hacer llegar esa información a los productores para que tomen la decisión en forma oportuna porque el desconocimiento es lo que lleva muchas veces a que esos fenómenos climáticos tengan un impacto de que llevan a esa calificación de desastre o eventos extremos muchas veces porque no se manejó la información en el momento creemos que esa es la tarea que tenemos tenemos que sistematizar y devolver esa información en reportes que puedan servir para toma de decisiones a nivel de fin esa es una gran tarea que tenemos todos y bueno eso es lo que yo tengo para decirle sobre este tema y creemos que el trabajo conjunto sector público sector privado y cooperación internacional puede ayudar a consolidar ese proceso incipiente en muchos temas y más avanzados en otros que podamos hacer para el manejo adecuado de los riesgos y adaptarnos mejor a los fenómenos y los cambios climáticos gracias muchas gracias a usted señor Héctor Cristaldo por sus palabras ha dicho la realidad y también ha agarrado puntos muy importantes que es la acción conjunta la que puede llevarnos a superar estos grandes desafíos comentarles que en Paraguay la sequía agrícola es un fenómeno recurrente que puede afectar incluso a áreas con climas generalmente lluviosos en el año 2011 acarreó pérdidas estimadas por 920 millones de dólares solamente para la soja mientras que en la agricultura familiar registró pérdidas por alrededor de 110 millones de dólares en los rubros como la mandioca el sésamo y el agurón nuestro siguiente panelista el señor Benjamín Grasi experto de la Universidad Nacional de Asunción abordará el tema desafíos desde el punto de vista académico y científico el señor Benjamín Grasi usted tiene siete minutos para su presentación adelante por favor muchísimas gracias a los organizadores gracias por esta oportunidad voy a tratar de abrir la la presentación bueno espero que puedan estar viendo la todavía no pues ahí ahora se pone modo presentación ya perfecto si ya así como resaltaba el señor cristal del clima es un factor este relevante en en nuestra agricultura y en en otras actividades este voy a hacer una síntesis de un trabajo este realizado recientemente por el ministerio del ambiente y ministerio de la secretaría de planificación y desarrollo sostenible que es realizar un poco un recuento de lo que es el clima en el Paraguay este este trabajo tiene por título estado del clima eh Paraguay dos mil diecinueve no están incluidos los datos del dos mil veinte pero ese digamos que eh al final podría ser una especie de recuento para ampliar esto y tener un panorama completo de de lo que es el 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 clima o como evolución el clima en nuestro país y este trabajo enfoca fundamentalmente al cambio climático y se basa en evidencias científicas y en impactos el primer aspecto fundamental como una evidencia científica para el cambio climático eh en el mundo y en cualquier parte y también en nuestro país es tomar el 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 factor el elemento temperatura y acá nosotros podemos ver eh el elemento temperatura como acá cómo ha ido evolucionando desde el año mil novecientos cincuenta y seis a a la fecha digamos acá tenemos como último dato el dos mil diecinueve este es la temperatura del país la temperatura eh de una temperatura promedio del país se se engloba toda la todo el país todas las regiones digamos en base a toda la información disponible en todas las estaciones meteorológicas y aquí vemos eh algo que llama mucho la atención no es sorprendente pero que eh eh llama la atención en la la digamos en los 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 valores y la tendencia que está tomando la temperatura eh del aire en nuestro país la línea negro horizontal es el promedio del año mil novecientos sesenta y uno mil nueve noventa y vemos que la línea roja que es la temperatura anual como eh va variando y como está tiene un comportamiento monótono decreciendo ¿verdad? Y ahí vemos nosotros la pendiente del aumento arroja un valor de cero coma cero veintiún grados eh grados celsius por año parece pequeño el valor pero esa tendencia ese 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 valor es es importante eh viéndolo en forma de anomalía anual respecto de ese periodo mil nueve sesenta y uno noventa acá están los datos de temperatura de toda la de toda la la serie que estamos viendo desde el cincuenta y seis hasta el dos mil diecinueve prácticamente casi este más de sesenta setenta años son más de casi setenta años de información y vemos como a partir del año mil novecientos noventa y siete esa anomalía ha sido siempre positiva y aquí vemos la temperatura la anomalía del año dos mil diecinueve que fue el año más caliente que hemos tenido en nuestra historia eh seguido por el año dos mil quince que fue el segundo año más caliente ¿no? eh si nosotros analizamos esta misma información pero en forma de décadas eh estas seis décadas de información desde el año mil novecientos sesenta vemos nosotros vemos nosotros la temperatura del país de Paraguay digamos eh como promedio de esa de esa década y acá hay un dato muy curioso que en el sentido de que en las últimas décadas la tendencia eh se ha acelerado entonces ya no ya no presenta una tendencia lineal sino que presenta una tendencia digamos eh una exponencial digamos eh se aparta de la tendencia lineal y nosotros podemos ver por ejemplo que las primeras que la primera década tenía una una tendencia de cero coma cero cuatro grados celsius por década y llegamos a la la última década prácticamente la la última década que finalizó en el dos mil diecinueve con una temperatura de con una tendencia de cero coma cero cuatro grados celsius por década es decir que se ha multiplicado por diez esa digamos la aceleración de la temperatura entonces es eh estamos en presencia de décadas cada vez más calientes eh analizando otro factor que es la la precipitación a pesar de que estamos teniendo unos unos años secos el dos mil diecinueve dos mil veinte nosotros podemos observar una una tendencia al humedecimiento de nuestro clima eh en función de esta de esta lámina acá tenemos la temperatura también la precipitación anual a nivel país es la la integral de la de la lluvia eh en todo el país y vemos que la tendencia digamos es eh si asociamos a esta una tendencia lineal es positiva la temperatura la temperatura la precipitación aumenta y más o menos a un rango de doscientos milímetros en setenta años eso fue lo que se pudo observar si nosotros también evaluamos en forma de décadas eh al igual que como vimos con la temperatura nosotros podemos ver acá ese ese aumento de la precipitación en forma eh decadal eh esa ese aumento de la precipitación en forma decadal acompaña acompaña el calentamiento global es decir que en la medida que se calienta la atmósfera que se calienta nuestro clima también se calienta eh también eh aumenta la capacidad de nuestra atmósfera de tener mayor vapor de agua y también precipitación pero acá hay también otros factores aquí vemos que en la década en la primera década de este siglo XXI hubo un descenso de la precipitación en comparación a la tendencia que traía eso se debe a unos factores de la variación de la variación eh climática ¿verdad? Es decir el clima tiene distintos tipos de de variabilidad eh pueden ser variabilidad interanual e intrastacional como también variaciones decadales y acá tenemos una muestra perfecta de cómo una variación decadal este eh puede romper digamos o eh sobreponerse al calentamiento a los efectos del calentamiento incluso eh enmascarar el calentamiento de alguna manera entonces este eh esos son los digamos a grandes rasgos los que podría lo que podríamos lo que puedo decirles respecto a la la precipitación esta es una síntesis de de esa de ese de ese estudio y el tercer punto además de la temperatura y la precipitación están los eventos extremos como crecidas olas de calor y sequías y aquí brevemente voy a exponer un poco algo de estos de estos temas eh a raíz del aumento de la de las precipitaciones en las últimas décadas el río Paraguay también ha tenido un un aumento de su caudal y podemos ver que el año mil novecientos ochenta en esta gráfica en la gráfica celeste es digamos el caudal medio la roja es el caudal máximo anual y la azul el caudal mínimo eh anual entonces podemos ver que en los últimos cuarenta años hay un aumento de de esos eventos digamos de de mayor cantidad de de agua en los ríos excepto lo que aconteció lo que aconteció en la primera década eh digamos de este siglo veintiuno y lo que está pasando en los últimos dos años viendo de otra manera los digamos el la anomalía del del río Paraguay respecto a la altura media histórica que es de trescientos dieciocho centímetros aquí en Asunción desde mil novecientos cuatro al dos mil diecinueve esto es lo que podemos observar y también vemos que desde el año ochenta aproximadamente en adelante hay un dominio de de anomalías positivas excepto ese periodo que le mencionábamos a principio de de este siglo y que estaba dominado por alguna variabilidad muy importante climática en términos así de de comportamientos medios esta la 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 conducta del río Paraguay y traigo a colación del río Paraguay porque es muy importante para el transporte nuestra economía se mueve eh por los ríos entonces vemos la la curva del medio es la curva histórica de mil novecientos cuatro la curva de arriba es la curva de los últimos cuarenta años y la curva de abajo es la curva anterior digamos a la de de los últimos cuarenta años entonces vemos como hay una una gran variabilidad de también en la conducta del río el río subió setenta y seis centímetros centímetros digamos en los últimos cuarenta años en el periodo de dos mil ochenta dos mil diecinueve eh otro efecto muy importante y estamos viendo son las olas de calor las olas de calor se están intensificando acá tenemos olas de calor a nivel paisón estos son valores promedios a nivel de país integrando todos los departamentos y vemos que desde el año mil novecientos ochenta hasta la fecha en el gráfico de la izquierda vemos los valores eh anuales y vemos la tendencia que tienen esos valores anuales y a la derecha tenemos los valores por década de las olas de calor y ahí vemos se puede ver más fácilmente en el gráfico de la derecha ese aumento eh por década de las olas de calor y ahí sí podemos ver como de una de una de un valor de uno coma un eh ola de calor en la década de esto eh la década del ochenta al ochenta y nueve saltamos a casi tres en la última década es decir que las décadas de las olas de calor prácticamente se triplicaron en los últimos cuarenta años respecto a las sequías podemos ver que las sequías bueno las sequías han existido siempre indudablemente ¿verdad? pero este da eh los los números eh faltan más falta más información pero los números dan a entender que las eh sequías de las últimas décadas especialmente en este siglo eh se han vuelto más más severas más intensas eh haciendo una especie de recuento ya para terminar de cómo ha impactado el clima en el último año en el dos mil diecinueve perdón eh falta una actualización de todo esto al dos mil veinte vimos el año dos mil diecinueve fue un año muy particular nosotros empezamos el mes de enero con una sequía agrícola muy importante que ya eh venía desde diciembre del año dos mil dieciocho luego tuvimos un periodo de lluvias e inundaciones importantes en el otoño tuvimos una pausa en el mes de julio sin importantes anomalías climáticas durante la la primavera y principios durante la primavera a fines del invierno y la primavera tuvimos sequías incendios forestales asociados fundamentalmente a esas olas de calor y finalmente finalmente terminamos nuevamente con tormentas esta es un una síntesis muy importante de lo que aconteció el el en ese año y vemos por ejemplo algunos de los impactos importantes en el sector agropecuario eh de aquella eh sequía del dos mil dieciocho dos mil diecinueve que incluso no estaba asociado con ningún fenómeno digamos eh de variabilidad tipo niño o niña porque incluso en ese momento teníamos un un niño débil eh manifestándose eh pero se produjo un un impacto muy importante en el sector agrícola eh también relacionándonos a lo que aconteció en ese año dos mil diecinueve esta curva nos presenta la curva de la primavera de las de la primavera de todas las primaveras que hemos tenido desde el año mil novecientos setenta y llama mucho la atención el aumento de la temperatura en primavera y posiblemente sea la primavera el el la estación que más impacto está teniendo en el aumento de la temperatura aquí vemos esa ese ese aumento eh una pendiente muy importante de más de cercano a dos grados prácticamente en en las primaveras la gráfica de la derecha es la anomalía respecto a la al periodo mil novecientos setenta y uno dos mil y vemos como el dos mil diecinueve tuvo una anomalía de dos coma nueve grados en ese año una temperatura muy grave eh de la primavera del dos mil diecinueve que todos recordamos que aquellos incendios la sequía los incendios que hemos eh tenido eh respecto a quería mencionar también la la lo que es una sequía hidrológica eh en ese mismo año en la segunda parte del año dos mil diecinueve la primera parte estuvo marcada empezamos como le decía con una sequía agrícola seguimos con inundaciones en el otoño y luego una eh digamos una sequía agrícola en la en la segunda parte del año esta curva roja acá es la la curva media del río Paraguay y la azul es la curva hidrométrica eh que ocurrió en ese año ese año llegamos a sesenta y siete centímetros eh del nivel del río con muchos problemas de de navegación en el año dos mil veinte hemos llegado a menos cincuenta centímetros fue más grave aún que esta situación pero lo que pasó en el dos mil diecinueve sirvió para afectar por ejemplo la la producción eléctrica que como ven acá en el gráfico inferior fue la más baja en veinte en en el sur desde el año dos mil siete en Itaipú operando con veinte turbinas y acá ven la imagen del río Paraguay con los eh con los el tema de la del transporte y abajo el lago Upa Caraí ven ustedes la imagen del lago Upa Caraí con una sequía histórica ¿verdad? eh como conclusión de lo que ha pasado con nuestro clima así hasta el año dos mil diecinueve se puede decir que el dos mil diecinueve fue el más caliente en la historia del Paraguay con uno coma cinco grados respecto de la temperatura media de mil novecientos sesenta y uno mil nueve noventa ahora como ahora se habla eh la la se mide la anomalía respecto a la a la era preindustrial Paraguay en el dos mil diecinueve tuvo una temperatura de uno coma siete respecto a la temperatura media de la era preindustrial cuando la temperatura global de la tierra tuvo una temperatura de uno coma uno por encima la lluvia promedio aumentó en casi doscientos milímetros en setenta años en las últimas en los últimos eh en esos setenta años el nivel del río Paraguay subió aproximadamente unos setenta y seis centímetros en los últimos cuarenta años las olas de calor como ya he dicho se habían triplicado en cuarenta años las sequías del siglo veintiuno parecen ser más intensas en el siglo veinte falta un poquito más de investigación no solamente en este tema falta más investigación creo que en todos los temas estos temas y la primavera del dos mil diecinueve fue la más caliente del del récord ¿verdad? el cambio entonces lo que podemos decir es que el cambio climático se está acelerando y se está acelerando en las últimas décadas y como ya alguien lo dijo tenemos que adaptarnos y adaptarnos y rápidamente a a estos cambios porque estos cambios son muy muy fuertes el año dos mil veinte batió récord si es cierto la la temperatura dos mil veinte no fue tan alta como la del dos mil diecinueve eh ocupó el segundo lugar en el ranking en nuestra historia del dos mil veinte sin embargo eh la primavera del dos mil veinte batió varios récords de temperatura eh no sé si recuerdan esos cuarenta y dos grados cuarenta y tres grados entre septiembre y octubre acá en en la capital y en otras partes del país y el río Paraguay llegó a menos cincuenta centímetros fue más grave que en el año dos mil diecinueve y la situación actual es bastante grave en el sentido de que el río Paraguay sigue descendiendo acá en la capital en un momento que en que tendría que estar ascendiendo y en un dentro de un panorama de clima interanual donde la niña eh todavía estamos bajo los efectos de una niña de un evento de la niña que con una probabilidad muy alta tendría que pasar a una fase neutra durante este invierno pero también tiene una posibilidad muy alta de re reactivarse durante la primavera y el verano entonces el panorama climático es bastante difícil entonces en este momento entonces toda esta información puede servirnos para toma de decisiones entonces esto es lo que quería mencionarles muchísimas gracias gracias a usted profesor Benjamín gracias señor gracias muchas gracias por esta visión académica que usted ha compartido con nosotros asimismo hemos visto la importancia de los registros y las estadísticas para estas situaciones de predicción de gestión de riesgos que son de alta relevancia quisiéramos comentarles que hemos tenido la asistencia estamos contando con la asistencia de más de 400 personas que nos acompañan en las redes sociales por este mismo canal de Zoom así como por el Facebook de favor de América en español así también en el Twitter favor de las Américas antes de pasar a la sesión de preguntas quisiera comentarles que desde el proyecto se está organizando y compartir con ustedes un código QR el curso dos cursos es muy importante sobre estos temas y que ayudarán a tener una mejor información y poder avanzar en estos temas el primer curso introducción a la metodología para la evaluación de daños y pérdidas de la FAO dura tan solo una hora está disponible en forma gratuita en el siguiente código QR puede accederlo así también en las invitaciones que fueron enviadas están en link y les permitirá conocer las tendencias recientes en la ocurrencia de desastre su impacto en la agricultura comprender que aborda la evaluación de daños y pérdidas económicas por desastres en la agricultura así como el rol de estos datos en los esfuerzos para reducir el riesgo responder a emergencias agropecuarias y facilitar la rehabilitación y reconstrucción con resiliencia del sector así mismo también decirle que el segundo curso llamado cómo usar la metodología de la FAO para calcular daños y pérdidas es un curso práctico este es de un poco mayor duración de tres horas está dirigido a quienes desean conocer el detalle de la metodología y a quienes quieran aplicarla les enseñará paso a paso cómo aplicarla asimismo cómo montar un sistema nacional de evaluación de daños y pérdidas y cómo vincular este sistema en el reporte ante marcos internacionales como ser los objetivos de desarrollo sostenible decirles que este curso los dos cursos es no tienen complicaciones son muy sencillos repetirlo nuevamente que es de acceso gratuitos y explican paso a paso la metodología que de alguna manera no es difícil es bastante sencillo en otros países como en Chile y Uruguay ya lo están desarrollando y pueden desarrollar capacidades para aplicar y evaluar los daños lo que facilitará al desarrollo de la agricultura y a mejorar la resiliencia de los mismos bueno a continuación quisiera tenemos las preguntas para los panelistas fueron varias pero tuvimos que hacer alguna selección en vista al tiempo en honor a cada uno tenemos una pregunta para el señor ministro Monses Bertoni ¿cuáles son los mayores desafíos en materia de desastre en Paraguay para el ministerio de agricultura? si usted puede respondernos brevemente por favor señor bueno este los mayores desastres climáticos que hemos venido soportando y que nos han causado depende a qué nivel de la agricultura si hablamos de los cultivos más extensivos siempre han sido los estiajes las esquías estacionales que hemos recibido también podríamos mencionar aquellos excesos de agua que tenemos en algunos periodos puntuales que también causan sus efectos los mismos problemas podemos replicar a la parte de horticultura aunque también ahí estamos ya incluyendo lo que son los fenómenos puntuales severos llámense tormentas que causan sus problemas puntuales en la infraestructura o tumbas de plantas que es también un efecto severo a nivel de los efectos climáticos podría decir que esos son los tres efectos dependiendo del nivel de la agricultura o el tipo también son sus efectos muchas gracias señor ministro por su respuesta tenemos una pregunta también dirigida al señor Héctor Pistando ¿dónde se puede disponer el documento de análisis geoespacial de áreas de siembra? esos montos de pérdida por sequía ¿dónde lo podríamos encontrar? señor Héctor el documento estudio geoespacial de áreas de siembra está en la página web del envío que es una institución también es la que somos parte de varios gremios y lo de análisis de pérdida es un trabajo que se hace en conjunto con la unidad de gestión de riesgo y son estimaciones en función a la zonificación geográfica de cada evento o el la estimación final de cosecha que nos da la diferencia entre la producción de un año y de otro las caídas que ocurrieron como fue en el 2019 que tuvimos no llegamos a 9 millones de toneladas cuando veníamos dos años anteriores por encima de las 10 millones de toneladas entonces ahí viene la estimación en la correlación de precios y volúmenes dejados de producir eso está también en la página de Capeco están también los volúmenes de producción año a año y las áreas de seguridad muchas gracias señor Héctor por su respuesta aquí tenemos otra pregunta está dirigido al representante de FAO en Paraguay señor Jorge Mesa la pregunta es la siguiente la metodología que está impulsando la FAO funciona para todas las amenazas por ejemplo para medir el impacto en el sector ganadero y lechero que son claves para el Paraguay si la metodología funciona para todos los eventos adversos que hayan afectado directamente la producción sea agrícola ganadera es decir se aplica independientemente de si el daño fue causado por una sequía por una tormenta o incluso eventualmente por algún derrame químico lo que se mide es el daño y la pérdida directa que generó ese evento y con esa información entonces se podrá medir la eficiencia en la inversión y la prevención versus el costo de la pérdida por daños o versus también el gasto que implica la remediación y la recuperación de los daños causados es una metodología que nos ayuda a tomar decisiones y sobre todo a convencer a los tomadores de política sobre dónde invertir y cómo invertir en la prevención gracias muchas gracias señor Jorge aquí tenemos otra pregunta para Leticia Torres dice el riesgo de mercado es un problema para los productores de hortalizas cómo se va a mitigar ese riesgo para evitar muchos problemas que ocurren y realizan este sector señora Leticia si está por favor podría responderlo sí buen día agradezco la consulta el área de hortalizas tiene realmente un desafío enorme en este sentido y consideramos que una de las herramientas que sí requiere un afianzamiento es un poco la planificación de la producción yo creo que parecerá ser que uno estuviese desvinculado de lo que sería la comercialización puramente dicha pero en nuestra experiencia y ante los desafíos que hemos tenido que avanzar en este tiempo consideramos esa una herramienta clave en este proceso y que tiene un impacto podría tener un impacto significativo atendiendo de que nuestra producción sigue teniendo estas limitaciones en cuanto a que está muy concentrada en cierto tiempo y durante el cual está muy vinculada aún un poco a la disponibilidad de recursos tanto naturales como así también de recursos de inversiones que aún siguen siendo limitadas para este sector entonces consideramos que esa sería una herramienta importante que sí también reconocemos que está aún en un nivel digamos todavía de ajuste y de poder desarrollar e impulsar más muchas gracias señora Leticia y hay varias otras preguntas pero en honor del tiempo hay tres preguntas que quisiéramos dirigir que están dirigidos ¿verdad? al señor Egal Mayoregger los cuales les diré una tras otra para que pueda contestarnos por favor ¿cómo ha sido la experiencia del plan anticipatorio de alerta en los departamentos donde se están y donde se están implementando? otra pregunta dice ¿cómo ha sido la experiencia perdón ¿ya se están trabajando en planes para abordar el riesgo en los departamentos vulnerables? si podría comentarnos ingeniero Mayoregger adelante Sí en realidad los departamentos en donde se están trabajando los planes de alerta anticipatoria son Casapá y Ñembucú ya hemos terminado el documento poner a consideración de las autoridades se ha trabajado muy acerca con las autoridades locales y técnicos locales fundamentalmente porque ellos fueron los que generaron el aporte y el soporte para ir avanzando en gestionar los riesgos que ellos conocen en su departamento de hecho que el involucramiento de las gobernaciones en ambos departamentos los intendentes municipales la universidad ha sido fundamental y lo lidera la dirección de extensión agraria por supuesto localmente con los técnicos que están allá y el soporte institucional de la dirección de extensión a nivel central en este momento está en proceso de determinación se han trabajado con dos consultoras haciendo un excelente trabajo hasta el momento yo creo que en el proceso a pesar de toda esta situación de pandemia evidentemente no se pudo avanzar en reuniones presenciales lo hemos adelantado desde el 2018 y parte del 2019 entonces ya ahora ese documento está a consideración de las autoridades del Ministerio de Agricultura para que lo analicen y lo vean eso es algo que está saliendo de las comunidades ellos saben su realidad lo cual nosotros estamos respetando y a través de talleres y reuniones fuimos afinando esa situación lógicamente esto lo que queremos es que sea replicable a otros departamentos y que permitan de esa manera tener una extensión o una cobertura mayor y mejor para que los gobiernos locales fundamentalmente cuando tengan algún evento de riesgo hidroclimático un evento que les amenaza en su en su producción agropecuaria efectivamente tengan los recursos y tengan las herramientas necesarias para poder enfrentar esa situación por lo tanto estamos en ese proceso y el soporte fundamental reitero el aporte local los planes de trabajo que se tiene a nivel del Ministerio de Agricultura y el aporte que le vamos a dar con las mesas técnicas para que ellos conozcan efectivamente cuál es la situación a tres meses por ejemplo de el comportamiento climático que les va a permitir tomar mejores decisiones gracias muchas gracias señor también quisiera hacerles llegar las felicitaciones que están poniendo en el chat por parte de los participantes quienes están felicitando a todos los panelistas por las intervenciones realizadas y donde pueden ver que se está avanzando a nivel nacional sobre estos temas de los cuales son de alta relevancia muchas gracias por todo a todos los panelistas es muy importante decir que es un privilegio poder contar con todos ustedes la visión que tiene el Ministerio de Agricultura es la visión mismo de la representación de FAO en Paraguay y también así contar con ese conocimiento y esa experiencia vivida por la unión de gremios de la producción y el sector académico contarle además que han llegado a participar 400 espectadores en este webinar felicitarles nuevamente por su gran aporte que están haciendo para el país y decirles que en honor al tiempo no hemos podido alcanzar a responder todas las preguntas hechas en el chat pero que las encaminaremos a los expositores para que puedan resolverlas por vía correo electrónico y agradecemos a nuestros panelistas por su tiempo por sus exposiciones y análisis tan sustantivo al mismo tiempo agradecer a todas y a todos por su activa participación en el webinar a quienes nos siguieron en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web gracias por acompañarnos le recordamos que tenemos dos cursos completamente gratuito y a disposición sobre la metodología de evaluar daños y pérdidas y para acceder a ello hagan clic a la invitación que recibieron están al final de la invitación y nos estaremos viendo próximamente hasta la próxima muchas gracias a todos y a todos gracias Gracias por ver el video.